Muy buenas tardes, estamos aquí en el C5 con el Gabinete de Seguridad, con el alcalde Luis Banque, supervisando que todo marche en paz. En el Estado de Puebla afortunadamente las cosas han tomado su nivel, estamos viendo las cámaras, estamos tranquilos, hubo una marcha que se llevó a cabo en absoluta tranquilidad y paz. Por supuesto que seguiremos aquí de manera permanente para reaccionar con toda la fuerza del Estado de manera inmediata ante cualquier situación que lo amerite. Les reitero la preocupación que he manifestado en los medios de comunicación acerca de rumores falsos que están surgiendo en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en donde algunas personas con mala intención están generando una psicosis. Les diría que prácticamente todos esos mensajes son falsos y que si en un momento dado reciben a alguno de estos, por favor verifiquen quién lo manda la veracidad y acudan a las instancias oficiales para presentar cualquier denuncia con la certeza de que actuaremos de manera oportuna y con toda la fuerza del Estado.